Cada vez que yo hago una publicación donde pongo algo sobre la Sagrada Eucaristía, Jesús presente en la hostia, recibo comentarios de este tipo. Dice el Evangelio según San Mateo que el que tenga oídos, que oiga. Presta atención. Nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está presente en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Hostia. Y nosotros los católicos adoramos, sí, sí adoramos la Sagrada Hostia porque ahí está la presencia viva y real de Jesús. Y lo sabemos porque el mismo Jesús lo dijo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y sigue diciéndonos, el pan que yo daré es mi propia carne. Y dice, y lo daré por la vida del mundo. El pan sagrado donde está presente Cristo en la hostia consagrada es la vida de nuestra alma. Por eso los católicos adoramos a Jesús porque recibiéndole a él en la Sagrada Eucaristía tenemos vida, vida eterna y en abundancia. Pero antes de decir esto, Jesús dice, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree. Pídele a Dios que te dé también el don de creer.